En el mes de septiembre, el Gobierno da el primer paso en el reconocimiento de la reclamación de autonomía en algunas regiones españolas. Josep Terradellas, el hombre que encarna la Generalitat de Cataluña, regresa a Barcelona tras 40 años de exilio, como presidente de esta Generalitat, de nuevo reconocida y aceptada. ¡Ciudadanos de Cataluña! ¡Ya son Cataluña! Dos meses más tarde, se constituirá el Consejo General Vasco, órgano provisional de autogobierno.